listado de inscritos, por favor. Sí, señor presidente. A continuación corresponde la palabra del senador, señor Carlos Bianchi. Carlos Bianchi tiene la palabra, estimado colega. Bien, gracias estimado presidente, ministra, ministro, estimadas colegas y colegas. El ministro Briones en una parte de su intervención señala que él no está para ningún concurso de popularidad y la verdad es que cuando nosotros hicimos el proyecto de ley no lo hicimos en un deseo de popularidad como lo señala el ministro sino porque hemos visto lo que usted, ministro, no ha visto lo que el gobierno no ha visto que es que todas las medidas económicas que ustedes han implementado no les está llegando a las personas. La medida que ustedes implementaron horas antes de la votación de la Cámara de Diputados yo creo que ustedes no le hicieron pensando en la clase media, le hicieron pensando en cómo revertir el voto de su sector político para poder evitar que este proyecto avanzara. Quienes estamos involucrados en estos proyectos la senadora Rincón, senadora la provoste, senadora Araya, usted, estimado presidente Durresti y quien habla, lo hicimos de manera muy seria porque efectivamente sentimos una tremenda preocupación al ver que existe una nueva categoría de clase media que no solo no califica para lo que ha comprometido el gobierno sino que están absolutamente marginados de toda posibilidad de poder acceder a algún beneficio. Un colega suyo, ministro, pero el año 85 en dictadura, el entonces ministro Vigy, sí efectuó algo tremendamente regresivo, tremendamente dañino, que fue quitarle a los pensionados de esa época el 10,6%. Ahí quedó, se generó una deuda histórica importantísima hasta los días de hoy. Lo que nosotros estamos pretendiendo hacer con este proyecto va en la línea de acoger, de entender la urgente necesidad de las personas que efectivamente están pasando por una crisis económica ni siquiera imaginada, una crisis económica con una nueva clase media que los tiene en el abandono por parte del gobierno o del Estado y los tiene en una condición de total desesperación, de total vulnerabilidad. Por lo tanto, pensando en esa lógica es que nosotros sentíamos la urgente necesidad de avanzar en un proyecto en esta línea. Usted señala de que todas las personas van a poder optar a este beneficio, los más ricos van a poder optar a este beneficio. ¿Usted va a optar a este beneficio, ministro? Yo creo que no, yo tampoco. Estoy seguro que ninguno de mis colegas para optar, entonces, no diga todas o todos van a optar a este beneficio, porque a este beneficio van a poder optar aquellas familias, aquellas personas que efectivamente tienen una enorme necesidad. Cuando se dice que van a haber personas que van a sacar todos sus ahorros, es efectivo, hay personas que tienen un millón, dos millones, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho millones, pero, ministro, esas personas ya están calificadas para la pensión básica solidaria, porque los recursos que han ahorrado no les van a permitir tener una pensión propia el día de mañana y esas personas hoy día tienen una necesidad urgente, inmediata, es ahora, ministro. Este debate debió haber contado con el gobierno, debió haber contado con usted, ministro, liderando todo este proceso para revertir la crisis y efectivamente está enfrentando miles de hogares en nuestro país. Una forma de recuperación, ministro, del poder retirar este 10%, esa es la reforma que tenemos que discutir, bajar la edad que tienen proyectada a 110 años, bajemos la edad, esa misma propuesta la ha generado la senadora Rincón y todos quienes hemos estado por largo tiempo en estos debates, volvamos a la rentabilidad garantizada, no dejemos la responsabilidad de los cotizantes, démosela como fue inicialmente la responsabilidad de garantizar rentabilidad a las AFP que son los que administran, los cobran para poder administrar nuestros fondos. Entonces hay maneras efectivamente de poder recuperar, de poder compensar por la vía de impuestos, por la vía de la participación del propio Estado, de las personas que menos recursos tengan y de esa manera efectivamente, ministro, es posible recuperar las pérdidas y al momento de retirar, ya lo dijeron varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, ese porcentaje, esos dineros de sus propios ahorros previsionales, eso va a circular en la propia economía dentro de nuestro país, no se lo van a llevar a paraísos fiscales, como seguramente usted y yo y varios conocemos efectivamente a quienes teniendo enormes recursos, claramente esos dineros los tienen en paraísos fiscales y no en nuestro país y eso sí que es regresivo y eso sí que afecta y eso sí que perjudica al propio Estado. Entonces, yo, ministro, a mí me gustaría, la propia ministra del Trabajo ha reiterado que aquí hay una inconstitucionalidad más allá de lo que tiene que ver con el juro. Esta es una reforma constitucional, por lo tanto, lo que ustedes pudieran alegar con respecto a la inconstitucionalidad no tiene asidero y yo creo que eso se cae por sí solo. Entonces, yo invitaría al gobierno a que fuera empático, a que mirara la realidad de lo que está pasando en nuestro país si este debate no es por cero más o menos popular. Este debate es porque por lo menos el Congreso ha entendido que hay una necesidad urgente y que el gobierno no la está cubriendo. Los bonos que usted ha comprometido, los 500 mil pesos que usted ha señalado, le van a llegar a 700 mil personas. Este proyecto le llega, si es que todos retiraran, a 11 millones de personas de sus propios ahorros, de su propio dinero, de su propia cuenta previsional. Entonces, yo, termino simplemente haciendo una invitación al ministro y al gobierno para que en esta materia podamos legislar cuanto antes. Y ante la duda que tiene el ministro de los beneficios de quienes van a hacer retiro, yo también, vamos a hacer indicaciones. No vamos a permitir que alguien que tenga como nosotros una cuenta de ahorro provisional relativamente significativa podamos, lo cierto, usar esos dineros para evadir impuestos. No, ministro. Eso usted desde ya sepa que todos los que estamos acá presentes vamos a hacer indicaciones para que eso no ocurra, para que eso precisamente no ocurra, o quienes tienen cuentas elevadas de ahorro provisional efectivamente se marginen de esta posibilidad porque están con trabajo, porque no tienen problemas, etc. Eso no es un problema, ministro. Por lo tanto, no haga mención de algo que usted sabe que efectivamente no va a ser así. Gracias, estimado presidente. Gracias. Gracias. Gracias.